Hola muy buenas a todos chavales, hoy vamos a tunear el Pegasi Toreador lo vamos a poner como el coche real que viene siendo el Lamborghini Marzal un coche muy 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 antiguo que se hizo hace... creo que se hizo en el 1967 en concreto vamos a ponerle blindaje 100%, frenos de carrera, parachoques vale, como he dicho que lo voy a poner exactamente como el real, vale, aquí en el parcho que tendría el de serie, vale pero le podríamos poner lo que viene siendo el urbano por ejemplo, vale, o el de carrera tampoco es que cambie mucho, a ver, bueno un poquillo vale, mira vamos a ponerle el de carrera, por tocarle algo así, bueno pues no o no, o no, o no a ver vamos a dejar el mejor de serie, vale, o si no nos rayamos como podéis ver tiene, es como siempre, los mismos parachoques pero de principal y secundario parece que hay más, pero son tres parachoques pero uno lo pinta y el otro no motor nivel 4 las luces normales cubierta tiene aquí a la derecha unas franjas aquí arriba otra franja más línea bueno, yo a este coche la verdad que no le pondría ninguna porque... no sé, no me gusta ninguna rejillas, aquí tenemos las rejillas estas las podemos pintar, quitarlas otra sin... que no está tan salida y un par de cocillas para quien quiera, pero yo lo voy a dejar eso de serie el color principal viene siendo un plateado con el enlacarado blanco hielo y el secundario más de lo mismo me hicieron este plateado vale, y el interior, que si se lo podemos cambiar, vale todo entero además el coche es de cristal, digamos tiene muchos cristales ahí no tiene ni techo tiene bastante cristal el interior sería blanco hielo como el original láminas solares no lleva además que no me gusta para un coche tan clásico alerón bueno si les queréis dar un toquecillo, pero yo le pondría este en todo caso el derrape así que no dicen tanto alcance como por ejemplo este transmisión de carrera turbo tuneado y la rueda como ya he dicho la lleva de serie el real son estas exactamente así que el coche sería el exactamente el real una réplica perfecta ya el color si los queréis poner lo que voy a enseñar es este metálico que podríamos ponerle el aluminio pulido para que quede mucho mejor porque al poner el el blanco hielo se queda también aquí guardado y queda bastante bonito el secundario también que casi no lo pongo vale aluminio pulido y aluminio pulido vale pues ya lo tendríamos está bastante chulo este coche porque es como el stromberg el submarino tengo 100.000 mensajes ahora vale está muy muy chulo vamos a abrirle todas las puertas como siempre hacemos aquí vale no podéis ver sólo tiene estas puertas eso es lo guay que es es un submarino de cuatro plazas está bastante bien si tenemos más amigos y queremos llevarlo más rápido para llevarlo al submarino podemos llevarlo así si nos queremos pillar un helicóptero lo metemos por debajo vamos a montarnos para que veáis vamos a cerrar las puertas que no queremos perderlas vale las puertas son independientes vale no se abren todas se abre una parte y luego se abre otra parte que no es una entera se abren yo me creía que sí pero no vale este coche tiene ametradoras misiles vale misiles guiados y sin guiar y también tiene los escapes veis que sale como un poquito de fuego pues un turbo se descarga bastante rápido comparado con otros coches veis se descarga bastante rápido y va muy rápido este coche coge la velocidad máxima bastante rápido ya que el turbo se descarga bastante deprisa también y es bastante chulo venga eso no es tan chulo eso no me gusta nada y como ya sabéis como el stromber es un submarino este no puede hacer menos también es un submarino este lo que le podemos poner es el sonar uy vamos a poner el sonar para para pillar los alijos ocultos esos que están en en el fondo del mar y nada es para el los alijos solo son para para ganar dinero extra porque los los alijos te dan rp y dinero sabes no tampoco es que digamos que si lo puedes hacer si te aburres si no no así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar like suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo adiós y